El siguiente programa es un anuncio patrocinado por el Cyclone Fuel Saver. La gasolina está carísima, pero ahora usted puede combatir su alto precio con una nueva arma poderosa. Vea cómo a continuación. Presentamos al revolucionario Cyclone Fuel Saver para su auto, camioneta, pickup, minivan, SUV, RV y hasta camiones de 18 ruedas. El Cyclone Fuel Saver está diseñado para darle a su motor más millas por galón, incrementar su potencia y estar respaldado por la mejor garantía incondicional de la industria, su absoluta satisfacción o la devolución de su dinero. Imagínese ahorrarse 20, 40 y hasta 60 dólares al mes en gasolina. El Cyclone Fuel Saver está diseñado para darle más potencia a su motor, en algunos casos hasta 20 caballos más de fuerza. Un invento simple, dos beneficios poderosos. El Cyclone Fuel Saver es un aditamento patentado de acero inoxidable de alta calidad que calza en la entrada del aire de su motor. Sus aletas patentadas aceleran el aire mejorando la combustión y el rendimiento de gasolina con un resultado sorprendente. Su auto consumirá menos combustible y aumentará su potencia. Así como las turbinas de un avión hacen girar el aire para lograr un máximo de economía y poder, las aletas fijas del Cyclone Fuel Saver convierten la entrada normal del aire en su motor en un poderoso torbellino. Esto hace que el aire se mezcle mucho mejor con la gasolina logrando más millas por galón, un mejor rendimiento y mayor caballaje. Todo respaldado por nuestra garantía incondicional de satisfacción o la devolución de su dinero sin pregunta alguna. El Cyclone Fuel Saver fue sometido a pruebas independientes por parte de expertos alrededor del mundo. Más de un millón de unidades se han vendido. ¿Sabe por qué? Porque el Cyclone Fuel Saver realmente funciona. El Cyclone Fuel Saver ha causado sensación en el automovilismo mundial. Incluso la conocida revista Hot Rod lo destacó como el producto del mes. El Cyclone Fuel Saver no necesita mantenimiento. No tiene partes móviles. Es irrompible, inoxidable y nunca se desgasta. Se instala en un 2x3 y perdura tanto como su auto. Y lo mejor de todo es que es tan fácil de instalar como cambiar un foco. Descubra cómo el Cyclone Fuel Saver le puede ahorrar dinero en gasolina y además le da más potencia a su vehículo. El efecto del Cyclone le sorprenderá. Los aviones Jete hoy utilizan una turbina giratoria en el frente del motor. Una de las tareas principales de esa gran hélice es la de optimizar la mezcla del aire con la gasolina en la cámara de combustión del jet para darle un máximo de poder y rendimiento. ¿Por qué no aprovechar ese mismo principio para su auto? Aunque no tiene partes móviles, la tecnología del Cyclone Fuel Saver es básicamente la misma. Vamos a ahorrarle dinero en gasolina y regresarlo a su bolsillo. ¿Quiere ver una prueba más? Observe. Aquí tengo dos botellas. Una está llena de agua y la otra vacía. Cuando la vaciamos, fíjese cómo el agua fluye a cuenta gotas. Muy lentamente. Ahora, vamos a agitar un poco la botella a ver qué pasa. Fíjese. Gracias a que hemos creado un remolino, ahora el agua fluye mucho más rápido. Eso es igual al funcionamiento del Cyclone Fuel Saver dentro de su motor. Cuando el aire pasa por el Cyclone Fuel Saver, se crea un torbellino que optimiza la combustión dentro de su motor. Eso hace que se consuma menos gasolina y se genere mucho más poder. ¿Otra prueba? Veamos. Este es un simulacro de cómo los pistones succionan al aire y la gasolina en la cámara de combustión de su motor. Primero, observe que la veleta apenas se balancea un poco en medio de la turbulencia sin dirección fija. Ahora mire lo que pasa si le ponemos el Cyclone Fuel Saver encima. El flujo del aire cambia inmediatamente. Fíjese que ahora la veleta gira mucho más rápido. Ese es el mismo efecto que optimiza el consumo de la gasolina en su motor. Mejora el rendimiento y le pone dinero en su bolsillo. Exija el Cyclone Fuel Saver original. El único con la tecnología patentada que los imitadores no tienen. Ordene ahora mismo y reciba el mejor aparato del mundo para ahorrar gasolina. Obtenga el increíble Cyclone Fuel Saver por solo 3 pagos de $24.99 o un solo pago de $69.97 con una rebaja instantánea de $5. El Cyclone Fuel Saver es 100% libre de riesgo por su garantía limitada de por vida. Además, su satisfacción es garantizada o la devolución de su dinero en 30 días. Y si usted llama ahora mismo y ordena un segundo Cyclone Fuel Saver, le pagamos el envío en cualquier unidad adicional. Optimice el desempeño de su auto. Obtenga más millas por galón e incremente los caballos de fuerza de su motor con el Cyclone Fuel Saver. Con su tecnología de aire giratorio, el Cyclone Fuel Saver se instala una sola vez. Ordénelo ahora mismo y gánele al alto costo de la gasolina. Llame ahora mismo. Pero, ¿qué significa ese 15% realmente? Pues que por cada 8 o 10 tanques, usted llenará un tanque completamente gratis para su SUV o cualquier otro vehículo que usted tenga. ¿Cómo es que este pequeño aditamiento le va a aumentar los caballos de fuerza a su motor y además le va a ahorrar dinero en gasolina? Ponga mucha atención. Si usted le pone azúcar a su café pero no lo revuelve, nunca le sabrá dulce. De la misma forma, si usted le agrega tinte oscuro a un galón de pintura blanca pero no lo agita, el color no cambia. Lo mismo sucede con la mezcla del aire y la gasolina en el motor de cualquier vehículo. Cuando la gasolina entra en la cámara de combustible, no se quema tan fácilmente. Cuando el aire pasa por el Cyclone Fuel Saver, comienza a girar como un torbellino. Eso es lo que hace que el aire se mezcle mejor con la gasolina. El resultado, una mejor combustión, más caballos de fuerza y usted se ahorra dinero en gasolina.